bien saludos desde caracas venezuela bienvenidos a esta emisión de contexto como siempre les invitamos a que se suscriba a nuestro canal de venezuela news la verdad de venezuela canal de youtube active la campanita de las notificaciones le dé like a este contenido y deje sus comentarios esta es una de las formas en que nosotros como usuarios podemos decirle al algoritmo del youtube que este contenido nos interesa en esta oportunidad vamos a abordar el tema de lo que sucedió el pasado 22 de marzo en moscú en la capital de rusia un atroz ataque terrorista se perpetró en el complejo o la sala de conciertos del crocus city hall una instalación a las afueras de la capital en donde cuatro hombres vestidos de camuflaje y llevando armas largas irrumpieron en estas instalaciones dispararon a quemarropa prácticamente fusilaron a las personas que estaban o se les ponían en el camino algunas de ellas no estaban o eran obstáculos para ellos y aún así dispararon durante la primera jornada se habían confirmado 40 fallecidos pero esta cifra fue incrementándose a medida que también pasaron las horas y ya se han confirmado poco más de 140 prácticamente se triplicó la cifra también más de 100 los heridos que dejó esta jornada entre las víctimas se cuentan incluso menores de edad se trata del atentado terrorista más letal en los últimos 20 años sólo en en rusia el cual inmediatamente se produjo generó una fila de manifestaciones o de expresiones de condolencias y de repudio a lo que sucedió en rusia en esta sala de conciertos mientras que desde occidente hubo algunos pronunciamientos un tanto tibios incluso algunos no emitieron algún tipo de comunicado y hay que revisar lo que fue el tratamiento de la prensa occidental que esquivó en ocasiones llamar a este suceso como lo que fue un atentado terrorista e incluso llevaron la orientación del tratamiento de la noticia hacia la forma en como fueron presentados los cuatro implicados materiales ante los tribunales señalando algún tipo sugiriendo algún tipo de trato de tortura hacia ellos y dejando a un lado las más de 140 víctimas productos de la acción que perpetraron estos sujetos que ya están capturados y sometidos a investigación para conversar sobre este tema nos vamos a enlazar con pascual serrano desde españa el ex periodista investigador autor de varios libros entre ellos el más reciente prohibido dudar las 10 semanas en que ucrania cambió el mundo una opinión bastante interesante que considero hay que tomar en cuenta para aquellas personas que llevamos el pulso de los acontecimientos internacionales lo puede seguir en su cuenta de x arroba pascual piso serrano seguramente después que lo si no lo sigue y lo empieza a leer seguramente me dará la razón de que tiene consideraciones bastante interesantes e inteligentes sobre los eventos internacionales queremos darte la bienvenida a pascual agradecidos la primera vez que coincidimos hola qué tal carlos cuenta nos decía que estás eres de barcelona pero estás a las afueras estás en otra localidad no sí estoy de vacaciones en la tierra de mis padres en un pueblecito de castilla la mancha a buenísimo bueno a nadie le caen mal unas vacaciones de verdad de ser un gusto estar por allá bueno pascual este escuchaste al comienzo la introducción el tema de los atentados del atentado terrorista en moscú y quiero comenzar de inmediato esta conversación preguntándote una vez de superado en la impresión una sorpresa que generó este ataque terrorista después de ver las imágenes crudas de cómo estos atacantes dispararon contra las personas después de superado esa sensación de asombro a que qué sabor te deja este este atentado las motivaciones que pudo haber tenido bueno en principio evidentemente cuando un país está inmerso en un conflicto en una guerra y sufre un atentado un atentado terrorista lo lógico es pensar que el autor es el enemigo con quien está en guerra no bien en caso es verdad que la prudencia era dejar pasar unos unos minutos unas horas para saber para tener más datos todos sabemos que en torno a la autoría de los atentados terroristas hay muchos intereses creados que sufrimos los españoles no sé si ustedes recordarán los atentados de atocha donde fue un voto de debate y manipulación mediática que todavía ha durado en torno a si era eta o era de al caer y todos sabemos que había intereses en aquellos casos por parte del gobierno español de la derecha de adjudicárselo a eta y no a los ciudadanistas es decir yo también pude esperar a tener más elementos como al final los hábitos y un elemento que nos han ido aclarando cosas no los periódicos y los elementos concretos por datos hechos e informaciones que se van construyendo por lo menos tienes la prudencia de mencionar de que hay que esperar que tener más elementos pero inmediatamente gobiernos occidentales incluso los medios empezaron o sugirieron inmediatamente que el atentado habría sido realizado por el estado islámico cuál sería el interés de europa y estos gobiernos de inmediatamente colocar la ficha de la autoría de este atentado justamente en este grupo sin que si la pena pasados minutos o horas del atentado en primer lugar llama la atención y no que un occidente que aún no ha logrado saber o dice que no sabe quién voló los gasoductos en territorio otan el gasoducto que iba a alemania que estaba en territorio otan y no ha logrado saber quién ha sido después de más de un año en segundos ellos sepan quién es sólo del atentado en moscú no bien el segundo que se que se conseguía con esa autoría que conseguía occidente evidentemente arrogarse la autoría de ese atentado era algo muy impopular no es decir solamente un grupo armado enloquecido dejado llevar por unas paranoias extrañas puede arrogarse la autoría ante la opinión de los unión pública y decir yo lo he hecho no porque claro pocos sectores de la ciudadanía pueden aplaudir eso dentro de la civilización no no es evidente que en ninguna guerra en un conflicto uno tiene un poquito de sentido común de decencia y de reconocimiento del derecho internacional humanitario va a estar de acuerdo sea del bando que sea en un conflicto bélico en el hecho de que entre unas personas amadas y empiecen a matar civiles niños incluidos como tú has dicho en un teatro eso evidentemente no tiene ningún tipo de acogida ni recepción en ningún sector de conflicto dentro de los parámetros de la civilización bien ahora bien eso no quiere decir que ese acto terrorista no tenga unos beneficiados y unos perjudicados no es decir es evidente que en el bando que en este momento está en guerra con rusia es decir ucrania la otan y todos los países occidentales que estamos enviando armas enviando mercenarios y entrenando entrenando soldados del ejército de ucrania cualquier elemento que desestabilice a boscú y a rusia cualquier elemento que le cree problemas al presidente putin y cualquier elemento que pueda ayudar a crear el caos dentro del país con el que estamos en guerra pues evidentemente nos beneficia no otra cosa es que lo hagamos a costa de reconocer una barbaridad así pero sin duda ese atentado viene bien al enemigo de rusia y evidentemente los medios españoles el gobierno español el gobierno estadounidense la otan la unión europea son enemigos de rusia esta acción pudiese significar una represalia una reacción por parte de ucrania si tomásemos la hipótesis de que fue ucrania o se trataría de una acción para escalar el conflicto es decir una provocación que conduzca a rusia a tomar una acción virulenta y con la cual se abone el relato de la amenaza rusa yo diría que el principal interés sería desestabilizar no es decir la política de occidente con respecto a rusia era la de desestabilizar el país uno primero pones unas sanciones con las cuales se supone que vas a lograr que se desplome la economía rusa bueno no lo consigues dos después intentas enviar armas a su enemigo militar no para provocar que la guerra de sangre y agote los recursos militares rusos no lo consigues rusia sigue avanzando y los que nos estamos quedando sin recursos somos occidente no tres después esperas que la opinión pública de rusa ante esta situación de guerra pues digamos se amotine contra su presidente se revele contra él se desmarque de la bandera desde la luz de esta guerra y entonces cree que se produzca una impopularidad del presidente putin y le cree problemas en su liderazgo tanto su presidencia tampoco eso se ha conseguido no es decir todos esos mecanismos no se consiguen con lo cual ya se llega al único al único que queda en la desesperación que es el terrorismo no entonces yo creo que es la secuencia perfectamente lógica de cómo tú intentas una secuencia lógica en la que yo no puedo decir cuál de los actores que está en guerra contra rusia puede ser el principal protagonista no no quiero decir que pueda ser el gobierno español pero probablemente si hay un gobierno que se ha caracterizado por implicarse en atentados terroristas en el mundo sin ninguna duda puesto y las agencias de inteligencia estadounidense porque si te das cuenta los últimos atentados islámicos son curiosamente contra los países que más problemas con los que más conflictos está teniendo está teniendo precisamente eeuu con irán no y ahora con rusia tomando en cuenta esta lectura que estás haciendo de que la parte tomando en cuenta o tomando en consideración que ucrania sea muy probablemente la que esté detrás de este atentado o factores relacionados con ucrania si llegan al nivel del terrorismo hay que leer entonces como una acción desesperada que comprobaría lo que ya se ha dicho muchas veces es de que no están ganando el conflicto de que todavía no están consiguiendo el objetivo de impedir a toda costa que rusia no gane la guerra también te quería preguntar justamente sobre también tomando en cuenta la hipótesis del estado islámico como autor del atentado en este caso el isis actuaría de manera unilateral espontánea o efectivamente obedecería a un interés encargado por parte de occidente porque justamente como lo mencionaba y hay que poner el resaltador en eso esta organización actúa opera o ataca justamente a países adversarios desde occidente y que justamente sirven a sus intereses geopolíticos bueno los interrogatorios que todo visto en imágenes de los terroristas todos dicen que no puede hacer eso es decir cuando el terrorista dice que le han pagado ya no existe ninguna bandera política no es decir ya me da igual la ideología de ese señor ese señor es un mercenario es decir yo ahora no quiero saber en la ideología del señor el señor que le pagan no tiene ideología es un contratado evidentemente ahora lo que hay que saber es quién le ha pagado no entonces que el que sea islamista sea cristiano sea judío o sea vegano el terrorista es irrelevante cuando lo ha hecho por un dinero no entonces ya nos da igual cual sea su ideología política o su confesión religiosa ahora lo que nos interesa saber es quién le ha pagado quiero decir si mañana alguien intenta matarte matarnos a ti oa mí en la calle no y alguien le ha contratado para ojalá no evidentemente y alguien le ha pagado por eso a nosotros no nos interesa saber si el sicario era católico era ateo o era musulmán no saber la religión del sicario estamos de acuerdo verdad nos interesa saber quién es el maldito tipo que le pagó a ese señor por intentar verdad pues en eso estamos es decir es irrelevante que el terrorista que tenía el fusil diga que es musulmán o no lo diga es irrelevante yo quiero saber quién es el que le pagaba es entenderse como esa expresión de macrón de impedir por todos los medios que rusia no gane la guerra usando en este caso operando al terrorismo para desestabilizar internamente a rusia bueno yo creo que no no pretende decir eso porque no se van a atrever a decirlo pero macrón intenta decir que eso lo hace internamente para europa primero para sembrar el miedo a rusia no la tesis que ahora intentan hacer aquí para justificar que doblemos el gasto en armamento que aceptemos el envío de más soldados que aceptemos incluso el envío de tropas españolas no que nos vayamos involucrando más con esa teoría alarmista de que putin va a llegar al igual que no tiene no tiene ningún ningún fundamento es decir nosotros no es putin independiente de lo que un europeo piense sobre la guerra de ucrania no nos ha dado ningún problema ni no nos afecta y no no sé y no y no tiene por qué afectarnos en nuestra vida y si usted de verdad se siente muy afectado por el por la legalidad internacional pues ya ha tenido este tiempo de manifestarse en contra de la invasión de irak de la invasión de agrán instalar de la invasión de los bombardeos de libia de los bombardeos de siria y usted ya tuvo mucho tiempo o en este momento del genocidio de gaza si de verdad se estaba preocupado por la legalidad internacional es decir lo que se intenta ahora acá a la galería es que ahora mismo de decir putin está ganando que eso es una realidad evidente no debemos de hacerlo no debemos de permitirlo y entonces a partir de ahí calificar cualquier implicación mayor de la unión europea en esa guerra entonces se va asentando las bases de convencimiento y de elaboración mental entre las audiencias y las ciudadanías europeas para ir avanzando hacia eso simultáneamente puede haber otros mecanismos b diferentes que es desestabilizar a rusia no que puede ser es atentado que es contratando a unos mercenarios para que desestabilice a rusia como se destabiliza y se intenta que entre en un caos y que su gobierno salga desautorizado y sus servicios de inteligencia salgan dañados y su presidente se le puede decir que su presidente no mantiene la seguridad dentro de la frontera del país y que su política exterior está generando muerte inseguridad y tragedia dentro de rusia pues evidentemente matando 140 personas en un teatro mediante unos mercenarios justamente sobre este ataque y el tratamiento de los medios occidentales incluso de políticos en europa en el caso de españa no llegué a leer un mensaje al menos en su cuenta social de twitter o x de a pedro sánchez sobre condenando el atentado al menos hasta ayer que lo que lo pude revisar macro menciona algo pero acredita el atentado a isis de manera muy muy interesada richie sunak en el reino unido ni lo menciona sólo repostea a su ministro de exteriores david cameron y algunos medios en este caso españoles que he podido consultar se han preocupado más por el tratamiento que dieron a los atacantes que tanto por 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 las víctimas o al menos es la la sensación que a uno le queda y también el hecho de que pareciera que el sentimiento de rusofobia está incluso por encima de un sentimiento consenso general de repudio al terrorismo tanto así que sucedió esto y no hubo esas manifestaciones generales de solidaridad y tampoco se viralizaron imágenes de crespones negros con con la bandera rusa que en otras ocasiones cuando sucede un atentado también lamentable en francia en españa ee eeuu la gente tiende a colocar o a manifestar su su opinión de esta forma en estos tiempos digitales pues mira lo primero que llama la atención es que la condena se deja a un segundo nivel a los ministros estos las relaciones internacionales son mensajes claros no es decir cuando viene un presidente a un país y le recibe el ministro y no le recibe el primer ministro o el jefe de estado evidentemente bajar el rango no si el gesto de condena de dolor o de condena procede del ministro y no del primer ministro del presidente evidentemente quiere decir que condenamos pero poco no bien el segundo cuando el primer día de la noticia tú estabas diciendo que se opacó la tragedia con el con el los malos abusos que pudieran tener detenidos no en un primer momento la noticia estaba a una altura igual o menor que la enfermedad de la princesa de gales no es decir el rango que se le dio era menor que la enfermedad de la princesa de gales que te puedes imaginar la inquietud que hay en españa con la princesa de gales es decir nula no no la hay con las nuestras imagínate con la de gales es decir de entrada ya intentan bajar a un segundo nivel algo tan importante como es de 150 personas asesinadas en un país en parte europeo como en rusia inmerso en un conflicto inmerso en un conflicto en el que nosotros también estamos metidos con lo cual evidentemente tiene una proyección que nos llega bien y luego como tú vienes a acabar de indicar la paradoja de que mientras en los atentados terroristas de eeuu voy a recordar el de niza el de atocha o todos los que ha habido en europa se han saldado con el abatir y asesinar a los terroristas no mientras que ahí se se les captura vivos y se les interroga precisamente llama la atención en el que los presentan con los malos tratos es decir en el furor de un combate armado capturas a un terrorista con un fusil de asalto no y luego el periodista lo que llama la atención es que tiene o sea fíjate qué nivel de periodismo puede ser eso que después de capturar a un terrorista que ha matado 150 personas que va armado con un fusil de asalto y que lo tiene que capturar violentamente porque te puedes imaginar el nivel de resistencia la noticia sea el hematoma o la venda que lleva en la cabeza no decir es el modo más claro de desviar la atención y es lo que puede a mostrar los mecanismos las intencionalidades de las prensas occidentales para desviar la atención no es decir todo el tiempo se empieza a decir o sea es una cosa terrible de que un país tenga 150 muertos de atentado terrorista y el titular sea que el presidente del país va a utilizar el atentado terrorista para no para repara responder para pero es una barbaridad de momento lo que tenemos es un país que ha vivido la tragedia sangrienta de que le han matado a 150 ciudadanos civiles esa y no otra es lo que usted tiene que contarnos el primero y el segundo día no puede estar inmediatamente empezar a contarnos de que lo va a aprovechar para decir nadie dijo una al día siguiente las torres gemelas que en un bus va a utilizar esto para nadie dijo que anal iba a utilizar el atentado de atocha para eso no se ha dicho nunca de una crueldad y de una miseria humana tremenda pues esto sería el resultado de esa rusofobia inoculada no durante dos años sino con mucha anticipación claro es que todo forma aparte de todo forma es decir las estrategias de comunicación siempre pasan por estigmatizar satanizar es decir a un líder a un gobierno se empieza a llamar régimen no y probablemente también a unos ciudadanos claro que ocurre que en el caso de rusia como además es indiscutible el apoyo ciudadano a putin no todo tiene que pasar por estigmatizar a todo lo ruso no es sigue porque claro todos saben que detrás de rutina de putin está un apoyo que a ti o a mí nos podrá gustar o nos podrá molestar pero eso es irrelevante porque es irrelevante lo que a nosotros nos pueda gustar o no el presidente de un país solamente solamente le interesa a sus ciudadanos no pero como ese apoyo está pues evidentemente lo que se intenta crear es toda una estigmatización de los rusos claro no se puede decir qué bien que han matado 150 rusos pero se puede bajar el nivel de las condolencias se puede bajar el nivel informativo de la tragedia para ponerlo detrás de la enfermedad de la princesa de otro país se puede bajar el nivel para destacar para girarlo contra el presidente que ha sufrido cuyo país ha sufrido el ataque para decir que lo aprovechar como represalias es decir hay toda una intención no de eso de lo que tú cuentas es de ahí un marco de estigmatizar odio a lo ruso que que empezaba primero cuando la unión soviética y continúa lo que se baja cuando tienes un presidente estúpido como tenías a morir y el chine entonces entonces rusa está bien a occidente los países y los gobiernos le gustan en función de la submisión y la estupidez del presidente con respecto a los valores occidentales ya los intereses occidentales no cuando rusia tiene un presidente borracho como bolígel si no hay ningún problema con rusia es un gran presidente y el pueblo no gusta no cuando rusia intenta recuperar dignidad y soberanía del marco internacional entonces ya nos molesta a putin y evidentemente a los rusos que ya se convierte en manos se convierte en una amenaza quería también traer a colación que cuando se incendió la catedral de notre dame creo que hubo mayor conmoción por parte de los medios internacionales de personalidades que se movilizaron para lamentar la pérdida de un patrimonio artístico de la humanidad pero creo que no ha habido igual motivación o incitación a la indignación la muerte del asesinato a sangre fría de más de 140 personas te quería preguntar ya por último ya nos estamos acercando al final de esta conversación y estamos complacidos de que nos hayas que nos estés acompañando sobre esta alerta que emitió hace pocas semanas el gobierno de eeuu en particular la embajada de eeuu en rusia advirtiendo a sus ciudadanos de que debían retirarse o abandonar el país porque habían amenazas de ataques y justamente advertía muy casualmente sobre obtener prevención alerta sobre conciertos aglomeraciones de personas es casual esta infidencia se puede hacer así no más y creer que no va a traer consecuencias una vez que se produce justamente el acto que están hablando es una especulación estaban informados se trata de una potencia que tiene una presencia global y que muy difícilmente se puede creer que sea casual una especulación bueno si de verdad eso se hace como la intención no si se hubiera hecho como la intención evidentemente se hace con discreción se le dice a un gobierno se tiene primero se le pone toda la información de que dispone para que el gobierno actúe segundo se le dice con discreción para que tome medidas incluso las medidas de protección a tus ciudadanos también las hace con discreción no en este caso independiente de que esté la relación a eeuu no que yo creo que el hecho de la advertencia no quiere decir que estuviera relacionado sino otros muchos yo creo que se forma parte de la política de alarmismo y de sembrar la desconfianza y la inseguridad del país es decir selección de los rusos ustedes también primero selección de los rusos ustedes están viviendo en un país que por culpa de su gobierno y de su presidente se ha convertido en inseguro que va a ser pasto del terrorismo que este van a poder tener violencia en las calles que usted ya no va a poder no va a poder estar tranquilo todo por culpa de a donde le ha llevado su presidente no y si eso lo unes con luego una realidad la gente lo que asocia es que efectivamente eso lo asocia todo en un marco global de inseguridad de de caos y de país desestabilizado no cuando un país está desestabilizado el primer responsable en teoría es el responsable son los líderes del del país el famosa expresión a los únicos del estado fallido no es decir la política de su presidente ha provocado represalias por parte de x no la política de su presidente no le garantiza a usted que esté seguro ni siquiera yendo al teatro con su hijo no y la política de su presidente en la que podría haber evitado todo esto si no hubiera hecho todo lo que está haciendo o sea actual en ucrania o enfrentarse a los intereses estados fríos cuál serrano agradecido por concedernos tu tiempo para compartir tus consideraciones y análisis sobre este atroz ataque terrorista perpetrado el pasado 22 de marzo en la ciudad de moscú todavía por despejarse por resolverse la autoría de quien estaría detrás del encargo de esta acción de este ataque tomando en cuenta que los agentes que lo realizaron fueron pagados bien teníamos a pascual serrano esperando su despedida sí bueno nada simplemente recordar que se dice que dicen los jueces no decir que a quien beneficia ese atentado ha beneficiado a los radicales islamistas yo no veo que hay ningún radicalismo islámico se beneficia de eso ha beneficiado al bando militar que está en guerra contra rusia que es y contra putin pues sí que es la otra y occidente de eeuu hombre pues sí que le beneficia en la medida en que presenta a una rusia vulnerable y a un presidente atacado no y y que y 250 muertos dicho esto nada agradeceros la invitación la oportunidad de poder hablar con vosotros y de compartir sentimientos y realidades unas dificultades al final con tu mensaje las consideraciones no podemos escucharla llegamos al final entonces de esta emisión de en contexto con con este servidor carlos arellán solórzano desde caracas venezuela agradecido con pascual serrano quien desde españa nos ha compartido sus consideraciones y análisis sobre este evento del ataque terrorista del 22 de marzo en la ciudad de moscú en donde resultaron fallecidos más de 140 personas estuvimos revisando y analizando este suceso como siempre la invitación es para que se suscriba a nuestro canal de venezuela news active la campanita de las notificaciones de like a este material y también comparta sus comentarios en la forma que nosotros como usuarios podemos decirle al algoritmo de youtube que este contenido nos interesa saludos